Cuando yo estoy con ella es como beberme entera, la pasión es la botella Cuando ella se entrega yo caigo borracho, borracho de amor en sus brazos Empezamos en el suelo, en el suelo y levantamos huele, levantamos huele Tú y yo no fuimos lejos, lejos con tú y yo no fuimos lejos